Tú me dices, trataba de escaparme de esto, y bueno, consigues esto para el jardín, pero tiene un costo personal para ti. Sí, pero es la vida, el amor cuesta, en algún momento puede costar la vida. 11 de septiembre de 1973, golpe militar en Chile, tú te encuentras nuevamente en Alemania, sin embargo regresas a nuestro país. ¿Regresaste cuánto tiempo después? Yo regresé en diciembre, antes de Navidad, del año 73. ¿Regresaste conmigo? Yo, con mucho miedo, que no me dejen entrar. No tenía miedo a lo que pueda pasar adentro. Yo regresaba voluntariamente, libremente, yo quería estar con mi pueblo. Ante todo quería mostrar a la gente que nosotros, la promesa que yo había dado, como persona, que nosotros vamos a estar con ellos, y que pueden confiar en nosotros, los pobladores, que ahí estaba. La gente decía, ya no creíamos que ibas a volver. Yo dije, ahí que estamos para servir. Esto ha sido nuestro compromiso. Lo que sea después, ya Dios sabrá. Pero la entrada, por supuesto, cuando a mí me habían dicho que estoy en la lista negra, yo sabía de personas que estaban en la lista negra. Sufrí muchísimo por quienes estaban en la lista negra, que fueron echados del país. ¿Desaparecieron amigos tuyos? También, y mataron a Mike Woodward, con quien yo había trabajado personalmente, tres meses. ¿Quién era? El cura de Valparaíso, que fue torturado en el buque de Esmeralda, y murió. Ahora ya terminó el proceso, por fin. Y todavía no sabemos realmente dónde está enterado. Pero el proceso terminó, y se sabe los quienes han torturado y cómo murió. Mike, Michael Woodward. Vuelves entonces en 1973, en diciembre. Formamos nuestra comunidad religiosa en la Noche Buena. Con mis compañeras, éramos Maruja, vivía en la casita entre la población, en otra parte. Yo no pude regresar a la comunidad de mi casita, que vivía en Áreas Verdes. Me fui a Vitalapuquindo, en la calle Patricia. Y ahí me fui a vivir con ellos. Formamos con el cura con quien trabajábamos esta pequeña comunidad de Jesús, reconocido por el cardenal Raúl C. Benríquez. Me recibió el obispo Vález, eternamente agradecida. Y Juan de Castro se aprestó para acompañarnos como comunidad religiosa. ¿Y qué pasa cuando, una vez regresando a Chile, me imagino con esta sensación de incumplimiento del deber. Tú habías hecho una promesa, tú habías dicho, voy a estar aquí, pase lo que pase, y no estuviste en una fecha importante del país. Sí. Entonces creo yo que de inmediato tú te trasladas a la población, y ahí con qué te encuentras. Ahí me encuentro con Toque de Queda primero, digamos, en realidad la comunidad, en la noche buena celebramos antes del Toque de Queda, y me encuentro con una comunidad muy decaída, con mucho miedo, con personas que estaban persiguidas, y de tal punto que, a diciembre, en enero, mucha gente ya iba de vacación, yo sentía que no debía hacer vacaciones, estaba estar con la gente, necesitaba seguir ayudándole a las personas que corresponden. Me inscribí en la Universidad de Chile para terminar mi estudio de medicina que me había propuesto, pero en el momento que tenía una reunión con el decano, yo ese mismo día me pidió a alguien ayuda para esconderse, porque estaba perseguido, entonces había que decidir entre una entrevista y prestar auxilio a una persona y salvar una vida. Me decidí para salvar la vida de esta persona y esconderla. Puedo decir que rápidamente, como nos conocíamos antes, habíamos ya empezado a establecer redes entre las personas que debíamos en la iglesia, esconder personas. Era muy difícil, porque se tenía que hacer todo personalmente, porque no había teléfono, estaban interceptados, teníamos que encontrar a las personas laicas que nos apoyen, siempre con el miedo que en algún momento una de estas personas pueda ser descubierta. ¿Cuánta gente llegaron a tener...? ¿Problema? Cientos de personas tuvimos, cientos a quienes tuvimos que socorrer, por suerte teníamos que cometerlo por paz, este ha sido el refugio, posteriormente la Vicaría de Solidaridad, pudimos ir a pedir auxilio en el momento que tuvimos dificultad.